La presentación de hoy la he llamado los cinco mandamientos paradójicos para creadores de activos. 1. Debes trabajar duro en tu activo. Mucha gente piensa que los creadores de activos, al no ser empleados, no deberían trabajar duro, pero es todo lo contrario. Cuando estés construyendo un activo, trabaja muy duro en él todo lo que puedas, todos tus ratos libres, todo el tiempo que puedas y toda la energía que puedas. La creación de activos no es contraria al trabajo, todo lo contrario. Pero en vez de estar trabajando duro para construir el activo de otro, trabajas duro para construir tu propio activo. Mandamiento número 2. Debes estudiar duro, pero no los sistemas tradicionales que crean trabajadores, crean empleados. Una de las mayores estafas del siglo XXI en muchos países es la universidad, en la que la gente tiene que endeudarse con deudas que no se pueden anular nunca en toda la vida. Son más duras que una hipoteca, ¿no? Y es increíble que sea así en países como Estados Unidos, Chile y en otros países tienes que adquirir deudas para poder adquirir tu educación universitaria. Un préstamo universitario que dura de por vida. Por lo tanto, no es el mejor sistema para un creador de activos estar endeudado, empezar su vida laboral endeudada. Por lo tanto, debes estudiar duro. Debes estar hambriento por aprender, pero no de la manera en que impulsa este sistema, que la verdad que es bastante traicionero. Debes estudiar duro, por ejemplo, un sistema genial. Si estás trabajando es mediante los audiolibros. Hay una empresa que se llama Audible de Amazon en la que tú pagas una cuota mensual de 15 dólares al mes o 10 dólares. No me acuerdo. Puedes bajar uno o dos audiolibros al mes y escucharlo todas las veces que quieras después de eso. Puedes aprender otro idioma, puedes hacer lo que quieras. Pero como creador de activos debes estudiar constantemente el tema al que te dedicas, el tema, si es aplicaciones, aplicaciones, si es dieta, dieta, lo que sea. Por lo tanto, siempre debes estar hambriento, debes asistir a cursos de fin de semana y seminario. Pero otro problema de las universidades es que cuando salen las personas de las universidades, muchas de ellas están desfasadas y un título no te garantiza un puesto de trabajo. Por otro lado, un creador de activos no quiere un puesto de trabajo, sino que quiere crear uno o muchísimos activos. Mandamiento número 3. Debe ser un generalista. Esto está relacionado con lo anterior. Las universidades fomentan o forman especialistas y está bien, los necesitamos. Por ejemplo, necesitamos médicos, necesitamos psicólogos, necesitamos ingenieros. Es verdad. Pero está claro que un creador de activos es un generalista. Debe valerse de los conocimientos de estas personas a modo apalancamiento para crear sus propios activos. Generalmente, personas con muchos estudios trabajan para generalistas, para personas que pueden dominar el lenguaje de varios mundos, como puede ser el lenguaje de un abogado, de un médico, de un gestor administrativo, de un gestor contable. Entonces, el generalista estudia, pero sobre muchos temas. Sobre todo, se preocupa por aumentar su vocabulario en lo relacionado con la creación de activos y con las temáticas con las que él trata en su negocio. Cuatro. Cuarto mandamiento paradójico. Debes elegir con cuidado tus amigos. La mayoría de las personas no da importancia a este tema. Pero es uno de los temas más importantes de la vida, no solo ya de la creación de activos. Me da risa cuando escucha a esa madre decir, tiene su hijo preso y decía, no, son las malas juntas o tenía amigos que no eran muy buenos. Tonterías. Si hubiese elegido con cuidado con sus amigos en cuanto los vio, no hubiese tenido ningún problema. Pero esta regla también se aplica a la creación de activos. ¿En qué sentido? Júntate con gente que quiera crear activos. Si te juntas con gente que solo aspira a ser empleados, lo vas a tener muy difícil para crear tus activos, porque son mentalidades opuestas. Un creador de activos, por ejemplo, busca la libertad. Un empleado busca la seguridad. Es lo opuesto. Bueno, un creador de activos no tiene techo en sus ganancias, un trabajador sí. Bueno, no digo que sea bueno ni malo, simplemente que los tienes que elegir. Si vas a crear activos, piensa en tus amigos ahora mismo. Si eres un creador de activos, tendrás amigos que crean activos. Si quieres y no puedes, quiere decir que tus amigos no son creadores de activos. Tienes que elegirlos con cuidado. Bueno, esto es una ley inviolable, causa y efecto. Quinto mandamiento. Debes perder todo apego por el dinero. Tú fíjate que hemos hablado de esto en el canal alguna vez sobre la esclavitud. ¿Cómo se esclaviza a la gente hoy? Mediante dos técnicas. Una, mediante el sueldo. Como si el sueldo fuera la única manera de ganar el dinero. O la quincena, como llaman en algunos países de América Latina. Y entonces la persona vive de sueldo en sueldo. Luego a esta cadena se unen los préstamos de tiendas, préstamos personales, de coches, de telefonía móvil, etc. E hipotecas, claro. Entonces, cuando la persona entra en este círculo vicioso, no puede perder el trabajo porque pierde todo lo que tiene. Y entonces este apego a las cosas materiales lo transforma en alguien que siempre va a estar esclavizado el trabajo. Por eso, cuando tú hablas con personas sobre la creación de activos, lo primero que te van a decir no tengo dinero para invertir una. Y es yo no puedo dejar de trabajar y en muchos casos es verdad. Por eso es que es tan importante aprender a gestionar tus deudas, a salir de todas ellas, porque si debes dinero, eres esclavo de la persona a la que le debes. Y vivimos en una sociedad que fomenta el crédito, no lo veíamos en el tema de las universidades. La educación debería ser un derecho para todas las personas, porque la educación nos hace mejores. Pero la educación reglada se ha vuelto la gran estafa de este sistema, por lo menos en Occidente. Entonces debes perder tu apego por el dinero, aunque un trabajador de activos es verdad que genera dinero. Pero tu primer trabajo no es ganar dinero, tu trabajo es servir a los demás. Un creador de activos busca palancas para servir a muchas personas, mientras más mejor. Por eso el apego al dinero es un atranto. Bueno, espero que te sirvan estos consejos, que por lo menos te hagan preguntarte cosas. No los des por hechos y pregúntate cosas. ¿Cómo te aplican a ti? Ve el vídeo varias veces. Y haz tus críticas, déjame tus críticas aquí abajo. Dentro del curso de crearactivos.com, en el que vendemos un e-book sobre creación de activos muy pequeños. Uno de los vídeos que viene como bono explica cómo salir de las deudas. Es un vídeo no muy largo que te da el proceso que yo utilicé para salir de todas mis deudas. Espero que lo puedas utilizar a tu favor. Y si te ha gustado el vídeo, por favor dale un me gusta. Y si aún no estás suscrito al canal y te interesa el tema de la creación de activos, suscríbete al canal. Soy Gustavo Dos y nos vemos en crearactivos.com.